Muy buenas tardes, un saludo para todos ustedes, bienvenidos a este Facebook Live. Estamos nuevamente aquí en la Casa de Nariño, estamos en este centro de seguimiento y monitoreo al COVID-19. Una vez más quiero empezar dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Quiero también agradecerle a todos los profesionales de la salud que están trabajando con tanto esfuerzo, médicos, enfermeras, personal de apoyo que se entregan por Colombia. Agradecerle también a los miembros de las fuerzas militares y de policía. Agradecerle a los funcionarios del Estado que están trabajando para llegar con los servicios sociales y atender a tantas poblaciones. Agradecerle también con muchísimo entusiasmo a todas las personas que trabajan en la cadena de abastecimiento, en el sector de los servicios públicos. Y agradecerle también a toda la cadena de abastecimiento de alimentos, empezando por los campesinos de Colombia. A todos mi reconocimiento. Y hoy una vez más estamos aquí para contestar preguntas que ustedes tengan, aclarar dudas, para poder intercambiar ideas y opiniones. Y yo quisiera empezar, porque sé que ya han llegado varias preguntas, con Erika Arroyo, que me pregunta en qué consiste la idea del aislamiento inteligente. Erika, lo primero que yo quiero es empezar por enumerar cuáles son los grandes objetivos que nosotros nos debemos trazar como país. Hay una pandemia, hay una pandemia que está en todo el mundo, que tiene las siguientes connotaciones. Primero, se esparce muy rápido. 80% de las personas que son portadoras de este virus son en promedio asintomáticos. Fuera de eso, es un virus que se propaga en el contacto social. Por eso es tan importante tener las prácticas de distanciamiento. Pero además de eso, contamina con mucha velocidad a jóvenes y es muy letal, sobre todo con los mayores de 70 años. Todo eso es lo que nos llevó a nosotros a tomar distintas medidas. Medidas que tenían que ver con la restricción en los vuelos, con la restricción de viajeros extranjeros, después cerrar todos los vuelos internacionales en el país. Fue también lo que nos llevó a nosotros a sacar niños y jóvenes de los colegios y universidades porque son un vector también de contagio, sobre todo porque los agrede, pero no necesariamente es letal con ellos, pero ayuda su constante interacción a esparcirse en la sociedad. Fuera de eso, también sacamos a los mayores de 70 años hacia una cuarentena que va a ir hasta finales del mes de mayo. Limitamos los eventos, los restringimos por completo y fuera de eso, tomamos medidas para que no estuvieran abiertos ni bares, ni discotecas, ni tampoco otros lugares de aglomeración y hemos tomado unas prácticas de distanciamiento en distintos sectores. Y fuera de eso, introdujimos esta cuarentena nacional, que es una de las más largas que se ha visto hasta ahora en América Latina y que estamos valorando esta semana con nuestro equipo de infectólogos y epidemiólogos, cómo va la curva epidemiológica para determinar su duración. Pero he hablado también de que tenemos nosotros que analizar que en el contexto mundial y en el contexto regional y en el contexto de Colombia, nosotros no podemos estar cerrados de manera indefinida, ningún país puede estar cerrado de manera indefinida. Y cuando digo cerrado es que las cuarentenas prolongarlas indefinidamente traen enormes costos sociales y traen también otros costos de desarrollo social para nuestro país. Y es importante que como el virus no se va a ir después de la cuarentena y que lo más seguro es que esté presente en el mundo por un periodo mucho más largo mientras aparece una vacuna, hay que empezar a tomar medidas que nos permitan cumplir los objetivos de salvar vidas, de proteger la salud, de evitar su propagación y al mismo tiempo encontrarle también un balance con el desarrollo social. Entre otras cosas porque muchas personas también que vienen de sectores médicos han hecho preguntas que son muy válidas y es como unos periodos muy largos de cuarentena también pueden detonar otras patologías o generar otro tipo de problemas aparte también de las afectaciones sociales que pueden ser muy profundas. Y es en ese sentido que viendo no solamente la experiencia que está en Singapur y en Corea, donde se han mantenido niveles de contención, pero se han reabierto de alguna forma ciertas actividades productivas, pues también han logrado ir cumpliendo la labor de mitigación de la enfermedad y permitir el desarrollo social. Estamos viendo también países de América Latina como la Argentina que están empezando a tomar unas medidas también para mantener la productividad en la sociedad una vez ellos concluyan también el periodo de cuarentena nacional. Entonces lo que nosotros hemos dicho es que el primer objetivo, proteger a la población más vulnerable a los ataques del virus, son los mayores de 70 años. En sacar niños y jóvenes de escuelas y colegios, hoy los tenemos por fuera hasta el día 20 de abril y esa medida se puede extender de ser necesaria para ejercer el control epidemiológico. De otra manera, seguir manteniendo las prácticas de distanciamiento, adquirir otros protocolos en otros sectores y que nosotros tengamos claro, yo creo que ese es el concepto, que los países pensando en su desarrollo social pueden ir con protocolos de salud y de bioseguridad retomando vida laboral o retomando vida productiva, pero teniendo muy claro que nuestros comportamientos y nuestra vida social no va a volver a como estaba hace un mes o dos o tres meses, porque las restricciones se van a seguir manteniendo. Restricciones en términos de eventos, restricciones en términos de espacios de aglomeración, restricciones inclusive las que nosotros debemos tener por las mismas prácticas de protección con nuestros seres queridos y yo creo que ese es un balance que tenemos que estar estudiando. Lo hemos venido hablando con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, con nuestros expertos médicos y tenemos que hacerlo buscando ese balance porque no hay un dilema entre desarrollo social y salud. Si no hay salud, no hay desarrollo social, pero si el desarrollo social se deteriora también trae una gran afectación en la salud y es en ese sentido que nosotros queremos ir evaluando todas las medidas y mucho más considerando que en nuestro país más de mil municipios no tienen la presencia del virus, pero que sí pueden ir tomando las medidas de precaución, las medidas de mitigación, las medidas también de contención efectivas, mientras se van retomando con protocolos de seguridad ciertas actividades. Ese es el sentido de lo que nosotros hemos planteado y creo que es un debate muy importante a nivel mundial y que se está haciendo también con otra idea, mejorar las capacidades también paulatinamente en el servicio de salud, aumentar la capacidad de pruebas y seguir teniendo también las medidas de protección a los sectores de la población que pueden ser más vulnerables a los ataques del virus. Me pregunta Paula Alba, ¿después de la cuarentena algunos sectores podrán salir a trabajar? Pues Paula, lo primero es que esta semana vamos a evaluar con todo el equipo técnico cómo va comportándose la curva epidemiológica en nuestro país, para nosotros a ver si la hemos aplanado lo suficiente, cómo se proyectan las semanas que vienen y en ese sentido tomaremos una decisión siempre pensando en la salud, en la vida, en la población más vulnerable y por supuesto también en el desarrollo social. Pero lo que es interesante es que aún pensando en lo que nosotros llamamos un aislamiento inteligente, un aislamiento preventivo colaborativo, ahí lo que nosotros buscamos es que algunos sectores puedan también retomar su productividad y hacerlo bajo varias premisas. Los que puedan seguir desarrollando la mayor cantidad de trabajo a través de teletrabajo lo deben seguir haciendo. Y en algunos sectores se van a tener que establecer protocolos muy específicos, muy puntuales, para que también se pueda seguir protegiendo la salud y se pueda seguir también cumpliendo el desarrollo social. El viernes pasado, en el programa que teníamos a las 6 de la tarde, escuchábamos el plan de contingencia en salud del ministro Fernando Ruiz y el día jueves tuvimos varios expertos, infectólogos, virólogos, gerentes de instituciones hospitalarias, teníamos también algunos expertos en salud pública y todos coinciden en que hay que buscar ese balance. La protección de la salud, pero también el desarrollo social y es en función de esas prácticas que estamos viendo en otros países, como nosotros también queremos diseñar un esquema de aislamiento que siga siendo inteligente para proteger a quienes pueden ser más afectados por el virus, a quienes pueden ser vectores de contaminación y al mismo tiempo adquiriendo las mejores normas, los mejores protocolos y las mejores medidas en nuestra sociedad. Me pregunta Santiago Doncel, que si los colombianos han cumplido con el aislamiento preventivo. Yo diría, Santiago, y lo dije ayer, que a mí me parece muy positivo que más del 95, 96% de la población ha venido haciendo un cumplimiento efectivo con una gran conciencia. Hay personas que han tratado de pasarse por la faja de las normas y por supuesto se han enfrentado o a la sanción social o a la sanción de las autoridades, a las multas y a las demás medidas que están contempladas. Pero también se han visto con una fuerza pública y con unas autoridades que han estado también haciendo pedagogía en los territorios y que han estado haciendo pedagogía con la ciudadanía. Esto no es un juego. Un mal comportamiento puede llevar a afectar la salud de nuestros seres queridos y también a afectar la salud de otras personas. Por eso mantener las prácticas de distanciamiento es fundamental. Por supuesto las personas tienen derecho a ir al supermercado, tienen derecho a ir a la farmacia, tienen derecho una vez salida una persona por familia a sacar una mascota, que tenga que ir a hacer sus necesidades. Inclusive también hemos contemplado la posibilidad de atención médica. Son casos muy puntuales. Pero a quien ha pretendido burlarse las autoridades y se ha encontrado con ellas, se han aplicado sanciones que están no solamente siendo aplicadas con drasticidad, sino además con una gran pedagogía por parte de las autoridades. Esta es la primera vez que hacemos un ejercicio en 200 años de nuestra historia republicana y yo creo que en líneas generales, contemplando esa excepcionalidad que tiene esta situación, hemos visto al pueblo colombiano con un amplio nivel de cumplimiento, según los reportes que han sido entregados con detalle por parte del Ministerio de Defensa. Me pregunta Luz Marina Vivas. Presidente, usted y su familia, ¿cómo se están cuidando Luz Marina? Pues lo primero es que nosotros tomamos una decisión como familia. Por supuesto, como yo estoy más expuesto por las jornadas laborales y por reuniones, pues yo mismo he tomado también medidas de distanciamiento del interior de la familia. Comparto con mis hijos, con María Juliana, pero estamos marcando, yo personalmente estoy marcando también distancia, estoy también lavándome las manos al menos unas 10 o 12 veces al día de manera constante, mantengo activo bacterial también a la mano. Si tengo que estar en una reunión por fuera, pues he estado también utilizando el tapabocas cuando estuve en Corferias o cuando estuve en el hospital militar. Por supuesto, también hemos generado una conciencia con nuestros hijos. Ellos no solamente están cumpliendo con esas normas y esas pautas de higiene, sino que también están transmitiendo esos mensajes a sus amigos, a sus compañeros. Creo que eso también es muy importante. Y yo trato, en la medida de lo posible, cuando estoy tomando carpetas o papeles que no han estado antes en mis manos, que vienen de otras personas, también después de tocarlos, usar el antibacterial. Yo creo que son normas que hemos venido cumpliendo y, por supuesto, siempre lo digo con mucha claridad. Aquí tenemos que tener una conciencia de que es una probabilidad grande que el coronavirus nos pueda impactar y por eso no solamente tenemos que adoptar las mejores medidas, sino también tener mucha conciencia que en nuestro comportamiento y en nuestra disciplina nos protegemos nosotros y protegemos a los demás. Gracias, Luz Marina, por esa pregunta. Me pregunta acá Ginette Saavedra. ¿Cómo se pueden hacer donaciones en las campañas que se tienen en este momento? Ginette, tenemos en la página web coronaviruscolombia.gov.co, ahí está la plataforma de Ayudarnos Hace Bien, donde hay distintas modalidades de donación y se da esta la ocasión para decir que son muchos los colombianos que con pequeñas donaciones de 10 mil pesos y mucho más han venido aportando. También hemos visto a líderes empresariales hacer aportes importantes. Hemos visto también a empresas. Hemos visto realmente una creciente movilización de la solidaridad en función de adoptar esas familias más necesitadas, más vulnerables por esta situación. Y yo quiero también aprovechar eso para decir que esta semana empezamos con el Ministerio del Interior también, con la entrega de un millón de mercados. Esos son los mercados que se están haciendo directamente por el Gobierno Nacional y a través de la plataforma Ayudarnos Hace Bien. Ustedes con sus donaciones también están permitiendo que cerca de un millón de familias puedan tener esa ayuda tan importante. Así que, repito, tenemos coronaviruscolombia.gov.co para que ustedes puedan entrar y hacer las donaciones. Me pregunta Andrés Posada. ¿El uso de tapabocas será obligatorio? Andrés, esa es una buena pregunta porque no hay en este momento un gran consenso médico al respecto. Pero lo que sí es interesante es que ayer el Ministerio de Salud dejó claro que para todos los sistemas de transporte masivo es importante el uso del tapabocas. Hemos visto también cómo países de Asia lo han venido haciendo obligatorio. Vemos también que en las guías que ha sacado en los Estados Unidos se sugiere el uso de tapabocas y la protección facial. Entonces, yo diría que ahí hay un poco de autonomía de parte de ustedes en el uso. Ya la recomendación del Ministerio de Salud es que lo tengamos en el transporte público. Pero yo también creo que es un mecanismo que si nosotros queremos, si tenemos algún tipo de síntoma o si hemos tenido algún resfriado, pues poderlo usar para no contaminar a otras personas. Si lo tenemos adentro de la casa, si hemos tenido gripa, es mejor usarlo para no contaminar a nuestros seres queridos. Si tenemos un abuelito en la casa y queremos ir a llevarle la comida o de pronto ayudarle a limpiar la habitación, es preferible también usarlo y seguir todas las prácticas de higiene. Entonces, yo diría que en líneas generales, aunque no hay un consenso universal, el tapabocas, pues sí tiene en este momento un gran sentido de protección en el entorno personal, pero también en el entorno social. Pregunta Viviana Díaz. ¿Hay alguna ayuda o subsidio para las personas que se quedan sin empleo? Viviana, hay varias cosas que se han puesto en marcha. En primer lugar, está un mecanismo de protección al cesante que lo anunció el ministro Ángel Custodio Cabrera, que lo hemos venido aplicando con las cajas de compensación, donde hay una cobertura para los trabajadores formales que estaba establecida a través de distintos protocolos de ley y que hoy se está cumpliendo. Por otro lado, también se han habilitado para personas que han visto desmejorar sus ingresos y, por supuesto, quienes han perdido su trabajo para rápidamente poder acceder a sus recursos de cesantías. Pero también tenemos el caso de trabajadores independientes, donde con la línea de crédito de 70 billones de pesos que se va a habilitar gracias a las garantías del Fondo Nacional de Garantías, también queremos llegarle a esos trabajadores independientes con mecanismos de protección, con mecanismos que les permitan tener por lo menos un ingreso mientras se restablece la productividad laboral. Sabemos que esto no es un proceso ni rápido ni expedito y por eso hemos creado estas líneas que tienen además una prolongación mucho más, inclusive de lo que es la propia emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque estamos pensando en muchísimos colombianos. Y desde el punto de vista social, en la población más vulnerable, cuando uno suma los giros adicionales de familias en acción, de jóvenes en acción, de adulto mayor, la devolución del IVA a un millón de familias, las tres millones de familias que se van a beneficiar en el programa de ingreso solidario, que no estaban en los programas sociales tradicionales, eso nos va a permitir llegar a casi 30 millones de colombianos, cerca de 10 millones de hogares, con una ayuda asistencial, en un momento que requiere lo mejor de nosotros. Entonces creo también que ese es un mensaje muy positivo y frente al cual quiero recalcar. Muchas personas también me están preguntando acá por el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas y de nuevo, vuelvo y lo digo, las líneas que hemos habilitado. Tenemos líneas con el Fondo Nacional del Ahorro para los créditos de vivienda, ahí vamos a tener periodos de gracia hasta por seis meses. Las personas que me preguntan, Banco Agrario, no solamente estamos lanzando nuevas líneas para los pequeños productores en mejores plazos, en tasas muy favorables, sino que estamos habilitando también los canales de refinanciamiento. Tenemos, por supuesto, los recursos de Banco Olde, de 650 mil millones, donde tenemos una línea para las micro y pequeñas, donde no solamente estamos habilitando, a través del sistema financiero, mejores coberturas, la posibilidad del refinanciamiento a largo plazo, sino que también con el Fondo Nacional de Garantías, donde estamos nosotros haciendo una capitalización importante como gobierno, vamos a poder prestar hasta 70 billones de pesos. Y como mínimo va a haber 20 billones para la micro, pequeña y mediana empresa. Ahí ya estamos viendo cómo se han estructurado refinanciaciones que eran muy necesarias por parte de muchos micro, pequeños y medianos empresarios para mantener sus nóminas. Y de otro lado, lo que también nosotros queremos es seguir protegiendo en la manera más clara posible la vinculación laboral. Me pregunta acá Mateo, si siendo que tengo síntomas de la enfermedad, ¿qué podría hacer? ¿Puedo ir a urgencias, a mi EPS? ¿A dónde puedo llamar Mateo? Lo que ha venido diciendo el ministerio es lo siguiente. Si hay alguna persona que tenga síntomas gripales, lo conveniente es quedarse en la casa aislado por un periodo inicial de siete días, viendo cómo va la recuperación. Si la persona tiene síntomas donde ya ve afectada su condición respiratoria, lo importante en este momento es ponerse en contacto con su EPS y a través de su EPS le podrán hacer también un diagnóstico que puede empezar desde el punto de vista de atención domiciliaria o atención también a través de telemedicina. Y para eso se sacaron las guías puntuales por parte del Ministerio de Salud. Pero si tenemos una afectación respiratoria crónica, por supuesto lo que se busca es que pueda tener esa atención hospitalaria. Pero la idea que todos debemos tener claro es que el 80% de las personas que tienen el coronavirus son asintomáticos, no tienen síntomas. Tenemos otras personas que van a tener síntomas leves o moderados y otras personas donde el ataque del virus se pueda hacer más crónico y es justamente en esas personas en quienes queremos tratar de concentrar la mayor atención hospitalaria. Y las cifras también lo muestran. Hoy cuando analizamos lo que está ocurriendo en el país, la mayor cantidad de personas, y voy a compartirles a ustedes esta información, tenemos en este momento 1,485 casos, de los cuales nosotros tenemos la mayor cantidad de personas, 1,167 atendidas en su casa. Es decir, muchas personas que han sido detectadas están en su casa cumpliendo las normas de aislamiento, muchos con manifestaciones leves, otros moderados, algunos asintomáticos, pero hemos tratado de concentrar esa atención médica en las personas que tienen manifestaciones más crónicas. Y de hecho tenemos 132 personas que están en hospitales, 63 personas están en unidades de cuidado intensivo. Inclusive creo que es importante destacarlo para el día de hoy, tuvimos una disminución en el número de casos que estaban creciendo por día. Yo espero que eso también lo podamos sostener en el tiempo porque eso también sería una buena indicación. Pero además creo que lo pertinente en la pregunta que tú estás haciendo es que si haya una manifestación crónica con una afectación desde el punto de vista respiratorio, ahí lo más importante es ponerse en contacto con el proveedor del servicio de salud o acudir a las líneas de emergencia que tiene también el ministerio y las que tenemos habilitadas a través de la línea 192 que puede identificarse y pueden conocerse detalles en la página coronaviruscolombia.gov.co. Me pregunta Juan Romero, ¿los beneficios para los más vulnerables se van a mantener después de la cuarentena? Yo creo que aquí es importante, Juan, que nosotros tenemos una emergencia sanitaria que ha sido declarada hasta finales del mes de mayo, tenemos una declaratoria de emergencia social y económica que también ha sido proferida para tener todas las herramientas de protección y nosotros tenemos claro que mientras la emergencia esté y esté la grave afectación, nosotros seguiremos manteniendo no solamente la cobertura, sino tratando de alcanzar la mayor protección posible a través de las líneas sociales del Estado. Alejandra Vergel me pregunta, ¿qué ayudas están entregando a las poblaciones más vulnerables de grupos minoritarios? Alejandra, gracias, porque con el Ministerio del Interior y lo dijo también la ministra Alicia Arango esta semana a las seis de la tarde en uno de nuestros programas, estuvo mostrando el programa de un millón de mercados, donde nosotros estamos atendiendo población indígena, afrocolombianos, otras minorías, líderes sociales, comunidades que están en lugares apartados y remotos sin una posibilidad clara de abastecimiento y hemos visto con efectividad que se está cumpliendo ese programa y quiero agradecerle especialmente a la Unidad de Gestión del Riesgo que está trabajando también con la logística de nuestras fuerzas militares y de policía para llevarle esos mercados. Yo hoy espero a través de mis redes sociales poner algunos de esos testimonios, unas fotos que son realmente emocionantes y que muestran ese gran compromiso y esa articulación institucional para llegarle a esas minorías y a esas comunidades que necesitan nuestro apoyo. Me pregunta Catalina Reatiga, ¿cuáles son los canales oficiales para informarme sobre la situación del país en el coronavirus? Catalina, de nuevo, coronaviruscolombia.gov.co es el portal que tenemos habilitado y también quisiera invitarte a descargar la aplicación coronaviruscolombia.com donde puedes encontrarlo tanto plataforma de Android como plataforma IOS y ahí vas a tener no solamente la información del día e información oficial, sino también el tablero de control de información pública de cómo se están comportando los casos y en qué lugares en el territorio colombiano. Así que, de nuevo, Coronap Colombia, ahí la vas a poder descargar gratuitamente y también coronaviruscolombia.gov.co y obviamente también la invitación a que de lunes a viernes nos estés acompañando a las seis de la tarde en el programa que nosotros estamos emitiendo a través de nuestros canales institucionales y donde hemos tenido también un respaldo los medios de comunicación que quieren unirse a la difusión de información donde estamos no solamente dando información diaria de cómo se está comportando el virus, sino también cuáles son las medidas que está tomando nuestro gobierno en los distintos sectores y en las distintas poblaciones. Me pregunta Carlos Quintero ¿Cuál es el plan que se tiene respecto a las pruebas rápidas? Carlos, esa es una pregunta muy pertinente porque hoy lo que tenemos a nivel mundial sin duda es una escasez. Por un lado, de lo que se llaman las pruebas reactivas y estamos todos tratando de aumentar nuestro abastecimiento, es lo que acá llamamos pruebas moleculares PCR que las ha adelantado el Instituto Nacional de Salud bajo un protocolo que se conoce como Protocolo Berlín. Nosotros hemos aprovisionado también muchísimas más pruebas PCR que tienen una ventaja, son muy certeras al momento de definir si una persona marca positivo y nosotros hemos establecido el fortalecimiento de laboratorios a nivel territorial y en esos laboratorios justamente lo que queremos es que también tengan esas capacidades. Otro de los retos que hemos tenido a nivel mundial es que lo que se llaman los kits para las pruebas automáticas han empezado a escasear. Nosotros tenemos un aprovisionamiento importante, pero tenemos que seguir ampliando también nuestra capacidad y eso nos lleva a que combinemos estrategias. Las pruebas PCR moleculares y también lo que se llaman las pruebas rápidas donde hemos no solamente habilitado la plataforma de libre importación de ellas de distintos lugares del mundo y que se pueda canalizar a través de la red de salud y que también se puedan hacer con otros laboratorios a nivel territorial y nosotros la idea que tenemos es aumentar en cientos de miles ese número de pruebas en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque consideramos que en la medida que también vamos avanzando en hacer más pruebas, la información que tenemos nos permite con muchísima certeza por lo menos identificar, hacer trazabilidad y buscar aislamiento de esas cadenas como lo han hecho exitosamente otros países. Ese es un reto para nosotros, es un reto grande, pero yo creo que hemos hecho una armonía entre seguir manteniendo el rigor de las pruebas moleculares PCR y también habilitar las pruebas rápidas en el territorio colombiano. Esta semana hemos recibido información de varios laboratorios que van a traer más de 600 mil, 700 mil y yo creo que en la medida que nosotros sigamos aumentando ese abastecimiento de pruebas rápidas, también tenemos la capacidad de hacer más testeos y lo importante es que esos testeos se acompañen de poder hacer trazabilidad de los casos y poder hacer aislamientos de las personas que han estado en los canales de contacto. Me pregunta el doctor Segundo Caiza ¿Qué va a pasar con el comercio si se hace aislamiento inteligente? Doctor Caiza, mire, muchas gracias por esa pregunta porque parte del aislamiento inteligente es cómo nos vamos a adaptar como sociedad. Muchas personas han tenido la idea en que después de la cuarentena el virus se fue. No, ese es un virus que vino y se está quedando en el mundo y por supuesto lo que nosotros debemos lograr es quitarle la propagación exponencial y eso se hace aplanando la curva, sacando de vulnerabilidad o evitando o previniendo la vulnerabilidad de los mayores de 70 años, sacando niños y jóvenes de colegios y universidades, tomando medidas de distanciamiento, teniendo prácticas permanentes de higiene, todo eso le quita velocidad de propagación exponencial al mismo tiempo que evitamos que se colapse el sistema de salud y al mismo tiempo que salvamos vidas. Ahí nadie puede cantar victoria en este momento porque estamos todos administrando una circunstancia que es muy exigente y aprovecho para decir que en el caso latinoamericano Colombia es uno de los países que tiene más unidades de cuidado intensivo per cápita. No obstante, tenemos 5.300, nosotros tenemos como mínimo que hoy contar con cerca del 50% de esas 5.300 disponibles y lo que tenemos es que llevar a las unidades de cuidado intermedio también se convierten en unidades de cuidado intensivo y rápidamente duplicar esa capacidad y después necesitamos agregarle con nuevos implementos que vengan de los países que nos los han donado, países donde estamos comprando y por supuesto seguir fortaleciendo esa red. ¿Por qué cuento todo esto? Porque esas son medidas que nos permiten a nosotros mitigar y seguir teniendo controles. Pero a la pregunta puntual que usted hace ¿qué pasa con el comercio? Yo creo que el comercio en líneas generales va a tener también que adaptarse en prácticas de distanciamiento, en prácticas laborales para nosotros también retomar la productividad en nuestro país. Como le dije, hay muchos municipios, son más de mil municipios que no tienen el virus. Ahí, aunque no lo tengan, las prácticas tienen que ser muy claras y no es que la vida vuelva a la normalidad como la teníamos antes de estar en bares, en discotecas, en eventos masivos. Ahí tenemos que ser muy claros. Todas esas restricciones se deben mantener y como lo dije también en una frase, es muy claro que nosotros tenemos que buscar cómo a través de las mejores medidas de aislamiento y distanciamiento inteligente recuperamos la vida laboral, pero que tengamos también claro que nuestra vida social no va a ser la misma mientras no se desarrolle una vacuna efectiva frente a este virus. Y eso es lo que están haciendo muchos países y es lo que nosotros también debemos contemplar. Pero aprovecho para reiterar que esta semana evaluaremos con todo nuestro equipo técnico, con el equipo de epidemiólogos, de infectólogos, con los equipos médicos, los equipos de salud pública, cómo se está comportando la curva epidemiológica en nuestro país y a partir de ahí tomaremos una decisión con respecto a la cuarentena, pero también tenemos que irnos preparando para que una vez nosotros pasemos de un aislamiento preventivo obligatorio total, podamos también entender que se debe construir un aislamiento preventivo colaborativo e inteligente donde nosotros protejamos a la población que puede ser más vulnerable frente a los ataques del virus, donde evitemos que otros sectores de la población sean vectores de propagación y donde nosotros tengamos nuevas y mejores prácticas desde el punto de vista de bioseguridad, donde podamos desarrollar la mayor cantidad de trabajos posibles a través de trabajo virtual, de trabajo remoto y de trabajo digital y en otros casos donde nosotros en nuestra cotidianidad apliquemos nuevos protocolos, incluidos entre otros la toma de temperatura, el distanciamiento y el uso también de material protectivo. Todo eso hace parte no es una conversación que esté teniendo lugar en Colombia, esta es una conversación mundial, porque así como es importante y es prioritario la protección de la vida y la salud, también es muy importante en términos de salud pública que el desarrollo social no se afecte de manera estructural. Y con esa respuesta pues damos por terminado hoy este Facebook Live, mañana estaremos a las 6 de la tarde nuevamente en nuestro programa, estaremos hablando de muchas de las medidas cómo se van ejecutando, estaremos haciendo reflexiones con respecto a cómo se va comportando la curva epidemiológica y también podremos profundizar muchísimos conceptos relacionados con ese aislamiento preventivo inteligente que parte de la base que nuestra esencia es seguir protegiendo vidas, seguir protegiendo la salud y manteniendo también una armonía con el desarrollo social y donde nosotros tengamos claro que no se trata de retomar una vida social como la teníamos antes, se trata de retomar productividad, laboriosidad, teniendo las mejores medidas de protección y entendiendo que no hay un falso dilema entre salud y desarrollo social. Las dos cosas van de la mano y tenemos que hacerlo salvando vidas pero también salvando vidas no solamente del COVID-19 sino salvando vidas de otras patologías y salvando vidas también de la desnutrición y de la pobreza. Muchísimas, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y les agradezco por acompañarnos una vez más el día de hoy. Vamos a darles un fuerte aplauso con todo el cariño, con toda la emoción. Así que únete este domingo a las 8 p.m. Un aplauso por nuestros héroes. Un gran abrazo y muchas bendiciones. Hay que ayudarnos, hay que apoyarnos de todas las maneras posibles. No olviden salir a sus puertas, a sus ventanas, a sus balcones, acompañarlos con un aplauso. Gracias. por llevar siempre en su corazón esta patria que tanto necesita de los soldados de la patria. de la patria. Gracias por ver el video.